¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Enrique Hernández. Bienvenidos a una nueva emisión de La Opinión Hoy. El 88% de los profesionales latinos están considerando un cambio de trabajo en este 2024. Según nuevos datos publicados en LinkedIn, desde ganar más dinero hasta lograr un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal, son las motivaciones más recurrentes. Los miembros de esta comunidad están cambiando su estrategia de búsqueda de empleo para mantenerse al día con los cambios del nuevo mundo laboral, particularmente con el auge que está teniendo la inteligencia artificial hoy en día. ¿Y cuáles son las formas en que los solicitantes de empleos latinos pueden aprovechar la inteligencia artificial durante su búsqueda de empleo? Francisco Tobón, gerente senior de comunicaciones globales y experto en carreras de LinkedIn, se encuentra con nosotros para comentarlo. Francisco, es un gusto saludarte nuevamente aquí en La Opinión Hoy. Hola Enrique, muchísimas gracias. Es un placer estar acá nuevamente y muchos saludos a todos. Francisco, ¿cómo aprovechar la inteligencia artificial en una búsqueda laboral? Estamos en la era de inteligencia artificial generativa? Estamos viendo nuevas tecnologías que están surgiendo que nos pueden servir para ayudarnos a ser más productivos, no solamente en la vida, pero también en nuestro camino profesional. Y ahora estas tecnologías son más accesibles y es un buen momento para nosotros todos prepararnos. Y también es entendible que hayan sentimientos encontrados y muchas preguntas al respeto, pero es muy importante que todos nosotros seamos proactivos y aprender sobre sus capacidades de ayudarnos a ser más productivos en este proceso. Entonces lo que yo digo es no temerle y más bien empezar a aprender cómo funciona, cómo puede funcionar para ti, incluso en tu búsqueda de empleo. Claro que sí, involucrarse sobre todo en conocer estas tecnologías. De momento, ¿cuáles son las habilidades más demandadas? Hicimos un informe hace poco que destaca las habilidades en más demanda, ¿no? Y lo que vimos, aunque obviamente las habilidades de inteligencia artificial están subiendo, lo que más hemos visto es que las habilidades sociales, la habilidad número uno, más destacada, cómo comunicarse, cómo socializar, cómo unir equipo, y también habilidades como liderazgo. También quiero destacar poder adaptarse en nuevas circunstancias, nuevas tecnologías, poder ser flexible, tener una mente de crecimiento, ¿no? Entender que tenemos todas estas herramientas, plataformas para poder salir adelante y muchas son gratis y la tenemos a nuestra disposición en el internet. Entonces uno tiene que entrar con esa mentalidad de que, bueno, no sé todo, pero quiero identificar cuáles son las habilidades donde puedo mejorar para poder diferenciarse en el mercado de empleo, que como tú lo dices, hay muchas personas en este momento que están buscando empleo, más del 88%, y entonces para poder diferenciarse. Antes, hace un año, de hecho, hace dos años vimos que habían dos posiciones, dos vacantes por cada aplicante. Ahora estamos viendo lo opuesto. Entonces hay más candidatos, hay más personas que están buscando trabajo, hay menos empleo. Entonces, ¿cómo podemos ser más estratégicos, proactivos, adaptándonos a la realidad de los cambios tecnológicos que estamos viendo para poder salir adelante? Perfecto. ¿Cuál sería el consejo concreto que le darías a alguien que por primera vez se va a enfrentar a este tipo de tecnologías? Bueno, si no sabes por dónde empezar, LinkedIn es una gran plataforma para poder aprender a cómo utilizar la inteligencia artificial. De hecho, estamos ofreciendo los 10 cursos de inteligencia artificial. Nosotros tenemos una plataforma que se llama LinkedIn Learning y estamos ofreciendo estos cursos, los 10 cursos más demandados en inglés, pero tienen subtítulos en español. Están completamente gratis para todos nuestros miembros hasta julio. Entonces, esta es una nueva manera de conocer un poco más el respeto sobre el tema y cómo lo puedes utilizar como una herramienta para hacerte más productivo. Entonces, lo que les recomiendo es adaptarse, conocer cómo pueden mejorar como individuo. Hacer un inventorio de todas las habilidades que tiene y cuáles habilidades requieren para poder adaptarse y poder salir adelante. Toda la información la puedes encontrar también en nuestra plataforma. Es completamente gratuita, como te lo mencioné. Puedes crear un perfil, destacarlo con todas las habilidades que uno sabe hacer, con toda la experiencia. Y si eres un miembro premium de LinkedIn, también tienes acceso a todas estas herramientas. herramientas de inteligencia artificial que te pueden ayudar a actualizar tu hoja de vida, la descripción de qué has hecho en tu vida, te puede ayudar a destacar tu resumen de una manera más interesante. Entonces, de verdad, mucha suerte y muchísimas gracias nuevamente por recibirme. Pues la verdad, muy interesante esto. Ojalá que nuestros escuchas puedan acercarse a la posibilidad de ponerse al día con esas nuevas tecnologías. Escucharon a Francisco Tobón, gerente senior de comunicaciones globales y experto en carreras de LinkedIn, aquí en La Opinión Hoy. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete, por favor, en tu servicio favorito de podcast. Ya es momento de escuchar las mejores recomendaciones de estrenos en cines y plataformas digitales. Así que demos la bienvenida a Rafael Cores, quien viene a presentarnos Pantallas. Un gusto saludarte, Rafa. Un gusto estar aquí, Enrique. ¿Cómo estás? Bien, cuéntanos, ¿qué nos tienes para este fin de semana? Bueno, a ver, primero, cines, que siempre solemos arrancar con los cines. Hay dos estrenos comerciales grandes y una vuelta al pasado que a algunos les va a gustar. Empecemos con Bob Marley, One Love. Esto es un biopic sobre Bob Marley, que murió en 1981. Todos sabemos de la importancia de la figura, no solo musicalmente, sino culturalmente, ¿verdad? De Bob Marley. Bueno, esta película se centra en la época en que grabó su disco Exodus, que es uno de sus más famosos discos, y estaba en una época en la que enfrentaba dificultades profesionales y personales que le da ese también interés a la película. Esta la recomiendo. Después, un estreno muy comercial, porque es una película de superhéroes, superheroína en este caso. Es un personaje de Marvel, aunque la película es de Sony Pictures, como hicieron con algunas de Spider-Man. Y esta es Cassandra Webb, que es un personaje interpretado por Dakota Johnson aquí, que es una paramédica que vive en Manhattan, tiene un accidente y desarrolla la habilidad de ver el futuro, y sobre todo el futuro como inmediato. Y bueno, ahí establece una relación con tres jóvenes. Una de ellas, por cierto, es Isabella Merced, una de las actrices hispanas que en los últimos años ha estado mucho en este tipo de películas. Y bueno, yo no me atrevo a... salvo que a alguien le gusten mucho las películas de superhéroes y este tipo de películas, o sea, un superfan de Dakota Johnson, que ya, bueno, a mí me parece que es una actriz bien decente, diría que tampoco es una gran película, para ser claros. Y yo creo que estamos entrando en una época en que las películas de superhéroes, las últimas, están fracasando, y se habla mucho del desgaste, ¿no?, de que hay un cansancio del género. Yo creo que sí, por un lado hay un cansancio del género, pero por otro lado es que están llegando películas que no son muy buenas. No sé si es un poco profecía autocumplida que se dice, ¿no?, que como el género ya no es tan rentable, pues quizá los estudios no están poniendo tanto, no sé, empuje creativo ahí. Y después se está reestrenando, más de 20 años después, Amélie, en más de 250 salas aquí en Estados Unidos, este clásico francés de Audrey Tattoo, que es una película que la verdad es tan bonita, es una película maravillosa, que verla o tener la oportunidad de volver a verla en un cine, me parece que también, eso sí que lo recomiendo. Y bueno, pasemos ya a plataformas. Tenemos varios estrenos, Netflix tiene una comedia romántica protagonizada por Gina Rodríguez que se llama Players y ella interpreta a una periodista deportiva que lleva años perfeccionando el juego de lograr aventuras de una sola noche con un amigo suyo. Pero tienen una regla, que es que no pueden establecer una relación con nadie a partir, o sea, que hayan conocido en este juego al que juegan. ¿Qué pasa? Ya se lo imaginarán. En una de estas noches se enamora de un corresponsal de guerra que es encantador y empieza a replantearse qué onda con el juego que lleva años jugando, con su vida, con que quiere volver a verle, etc. Bueno, comedia romántica un poco al uso. Después un drama más serio, quizá más duro, se llama Bleeding Love, con Ewan McGregor y su hija, que interpretan además a una hija y a un padre que tienen que huir porque ya se meten en un problema. Eran un padre e hija como separados, no muy cercanos. Y en el viaje es como una película de road trip, se están yendo hacia Santa Fe, Nuevo México. Ahí tienen un poco que revisitar por qué tenían problemas entre ellos en el pasado, se van reconectando, van encontrándose con diferentes personajes por el camino. Bueno, un drama familiar. Y tengo que hablar también, que también se estrena en plataformas, está en Prime Video, del musical, la última película de Jennifer López, que se titula This is me, now the film. Y esto es un poco locura porque no es un documental sobre Jennifer López, es ficción, pero está muy basado, se supone, en la vida de Jennifer López, en cómo ve ella el amor, tiene mucha coreografía, mucho baile, mucha música. Y bueno, por supuesto, para los fanáticos de Jennifer López la tienen que ver. ¿Y qué me falta? El documental. Siempre te traigo un documental. Claro, Rafa. Bueno, el que más me ha llamado la atención de lo que se estrena estos días, ya está desde hoy en Netflix, se llama Einstein and the Bomb. Es la historia de qué ocurrió con Albert Einstein después de que huyó de la Alemania nazi. Y por el título, Einstein and the Bomb, ya se imaginarán que está un poco asociado también a esos años en los que, bueno, esa carrera por diseñar, construir la primera bomba nuclear. Así que a los que hayan visto recientemente Oppenheimer, también les gustará este documental histórico. Seguramente, muy interesante. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, muy buen fin de semana para todos. Escucharon a Rafael Cores aquí en La Opinión Hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden regalarnos un like y suscribirse a La Opinión Hoy en su plataforma favorita. Mi nombre es Enrique Hernández. Les deseo que pasen un estupendo fin de semana. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo. Gracias por ver el video.